Dios le bendiga a amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús y me alegra mucho usar esta herramienta para poder expresarles mi mayor amor, mi mayor cariño y un saludo afectuoso por esta fecha tan especial en que celebramos la Navidad. Como ustedes saben, este es el primer año de la Gran Visión y en este primer año hemos logrado alcanzar algunas metas muy importantes en cada aspecto, en cada desafío, en cada proyecto que nos hemos propuesto alcanzar en este año 2016. Y ya que somos una iglesia con una cultura clan adocrática, hemos mostrado de diferentes maneras este lado adocrático, este lado creativo, este lado en el que vamos a usar todas las herramientas posibles para poder transmitir y reforzar el mensaje que queremos transmitir desde el púlpito, el mensaje que está fundado en la Palabra de Dios. Por esa razón las decoraciones en este año han sido muy creativas, altamente creativas. Por ejemplo, cuando hemos celebrado el Día de la Madre, hemos decorado con globos y colocado corazones de alguna manera para poder representar la ternura, el amor, el afecto de una madre. Cuando hemos celebrado el Día del Padre, otros han sido los colores de los globos y hemos colocado corbatas, portafolios, máquinas de trabajo, cosas que de alguna manera simbolizan el esfuerzo, el trabajo y las actividades propias de los padres. Cuando hemos celebrado el mes de las misiones, hemos colocado banderas, hemos colocado el mapa Mundi, hemos colocado otras cosas que de alguna manera puedan reforzar la enseñanza de orar por las naciones y de poder velar no solo por el Perú, sino de alguna manera hacer esa obra misionera también hacia el mundo entero. Y cuando nos ha tocado celebrar la Navidad, como en esta ocasión, hemos querido colocar una decoración alusiva, definitivamente una decoración que no tenga nada de idolatría y tampoco de paganismo. Llámese idolatría, imágenes de cera, de madera, o tal vez un muñeco de Papá Noel, y llámese paganismo todo aquello que no representa la Navidad, que no explica la Navidad. Como ustedes saben, la Navidad tiene que ver directamente con el nacimiento de Jesús y tiene que ver con el propósito por el cual Jesús nace. Eso es lo que celebramos, la gran salvación y la esperanza que hay en Cristo Jesús, que siendo Dios se hizo hombre para que nos diera el maravilloso regalo que es el regalo de la salvación. Por esa razón, lo mejor que pudimos pensar para decorar en esta Navidad era una silueta que revele o que refleje el nacimiento de Jesús. Regalos que simbolizan no solo el regalo de la salvación, sino ese regalo de amor y de misericordia que nosotros también vamos a expresarlo a las familias de más necesidad, a los niños más pobres de nuestra ciudad y del Perú. Y por supuesto, lo más importante ni siquiera es la decoración, sino es el mensaje que vamos a predicar cada domingo. Y esperamos que cada uno de nosotros nos sumemos para que juntos, unidos, podamos celebrar la verdadera Navidad. Amados, que el Señor les bendiga y sigamos orando y sigamos trabajando en pro de la gran visión y por supuesto, amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¡Feliz verdadera Navidad!